Ropa a todo el mundo Ropa al que quiera Ropa al que quiera Ropa a todo el mundo Entrando en calor que se formó este rumbón Aquí todas las mujeres son la inspiración Que yo Bombón y yo Jane Bond en su misión Si te pasas de la raya te devora Es seductora, la cazadora Ella sabe que esta noche me enamora Que ellos la miran y se queda moribundo Cuando te pate decir ronco a todo el mundo Ropa a todo el mundo Ropa al que quiera Ropa al que quiera Ropa a todo el mundo Ay, rompa que esta aquí al frente Rompa al que esta a mi lado Rompa al que esta bailando Y rompa al que esta sentado Rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Rompa a todo el mundo Ropa a todo el mundo Esa morena yo me enamoré, la vi bailando me orejumé y me aceleré, esto es un lío, llama a los bomberos que estoy encendido, rompa todo el mundo, rompa al que quiera, rompa al que quiera, rompa al que quiera, rompa al que quiera, sigue, sigue bailando este party que está brutal, que escuche mi pueblo internacional, lo boza mi gente del Ecuador, en Perú mi Colombia, se baila en New York, mueve en jueves, la Tina Bella, baila por el mundo, deja todo el mundo, rompa al que quiera, rompa al que quiera, rompa al que quiera, rompa al que quiera, sigue bailando este party, rompa al que quiera, sigue bailando este party que está brutal, que escuche mi pueblo internacional, rompa al que está bailando y rompa al que está sentado, rompa al que quiera, rompa todo el mundo, rompa todo el mundo, rompa el que quiera, rompa todo el mundo, rompa, rompa quem quiera. todo el mundo baila y nadie se queja, trae la cazuela, vete le muela, que esto es candela, baila morena, donde quiera que haya un vacilón, pongo la condición, rompa el callao, rompa el pelao, rompa el que tiene, rompa el que puede, rompa el que está a mi lado, rompa el que quiera, rompa el mundo, rompa el que quiera, rompa el mundo, carats. Gracias por ver el video.